Muy buenas tardes, aquí los encontramos con la bailarina, ella se llama Ruk del Parque Libertad. Aquí le hago entrega yo de una camisa de parte del canal de Gafarin Blog. Bueno, 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 gracias, gracias a Dios. Gracias, gracias, saluditos. Gracias a todos, suscríbanse al canal, denle like, compartan, suscríbanse al canal de Gafarin Blog, denle like, compartan, suscríbanse. Gracias, gracias, saluditos.